Y ahora sí es que vamos a rocabandear Roca, chale Roca bandeando Con el piso me llene con el pie amarrado Con el piso me llene con el pie amarrado Yo que tanto que la quiero pero me tiene alborotado Que tanto que la quiero pero me tiene alborotado Tanto celo y tanto pecho de esta situación Tanto celo y tanto pecho de esta situación Por culpa de ella estoy perdiendo la razón Por culpa de ella estoy perdiendo la razón Me vuelvo loco sin tu amor Con el piso me llene con el pie amarrado Con el piso me llene con el pie amarrado Yo que tanto que la quiero pero me tiene alborotado Que tanto que la quiero pero me tiene alborotado Me vuelvo loco sin tu amor mi vida Con el piso me llene con el pie amarrado Yo que tanto que la quiero pero me tiene alborotado Yo que tanto que la quiero pero me tiene alborotado A todas las mujeres de ahora se la pega en la liberación Quieren tener a todos los hombres preso y bajo presión Quieren tener a todos los hombres preso y bajo presión Si tú la analizas bien ella parece policía Y es que siempre te están revisando para ver que te sientan el día Y es que siempre te están revisando para ver que te sientan el día Y ya yo no puedo más yo se lo digo a la misma Y ya yo no puedo más Vamos a llevarlo mejor Control, 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 control Control, 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 control ¡Seré yo carro! ¿Y qué es lo que está privado usted? Lo tienen controlado Lo tienen controlado Lo tienen controlado Si vas al parque con una amiga Tiene que pedir permiso Si va a la esquina y bebe cerveza Tiene que pedir permiso Y pa' beber, pa' gustar, pa' todo Tiene que pedir permiso No me controla, déjame en paz Tiene que pedir permiso Y que los que están privado Tiene que pedir permiso Lo tienen controlado Lo tienen controlado Lo tienen controlado Que privando el nombre Y que privando el nombre Y que privando el nombre Y que privando el nombre ¡Buenísimo! Tú pensaste que yo Tú pensaste que yo Voy a llorar con ti Iba a sufrir por ti Me iba a pasar el tiempo Siempre pensando en ti No supiste apreciar No supiste apreciar El amor que te di El amor que sabía Si no te amaba tanto Te burlaste de mí Bujaste con mi amor Bujaste con mi amor Me hiciste mucho daño Siempre me tuviste Siempre me tuviste En un segundo plano Descuídate el jardín Otra lo cultivo Y lamentablemente Pasó lo que pasó Ahora tengo otro amor Lo digo con orgullo ¿Sabes por qué te dejé? Pa' que no descuide lo tuyo Por eso te dejé Pa' que no descuide lo tuyo Por eso tengo otro amor Pa' que no descuide lo tuyo Que la entregue en mi corazón Pa' que no descuide lo tuyo Y que me da todo su calor Pa' que no descuide lo tuyo Un amor que a mí me quiere Pa' que no descuide lo tuyo Me entrego su corazón Pa' que no descuide lo tuyo Esa mujer es loca conmigo Pa' que no descuide lo tuyo DJ Yanubi DJ Yanubi No descuide lo tuyo El merengue, el merengue, es merengue, ni un merengue. Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho pa' bailar. Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho pa' bailar. La 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 Si tú bailas con este ritmo, gozarás con sabrosura. Lo que pasa es que es la banda loca, loca, loca. Conocí una mujer que lo tiene todo, tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Se ha notumirao, se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Se ha notumirao, se ha notumirao, se ha notumirao. Esa mujer, se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Se ha notumirao. Tiene unas piernas que son de lo último, ritmo sensual en su forma de bailar. Brinca y salta y como se menea, sus movimientos, ay, me tiene loco. Se ha notumirao, se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Se ha notumirao, se ha notumirao. Esa mujer. Se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Se ha notumirao, esa mujer. Se ha notumirao, se ha notumirao, se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Se ha notumirao, se ha notumirao, con tanto sueño y gracia. Yo nunca pude imaginar que hay gente que hoy están sufriendo porque Yo nunca pude imaginar que hay gente que hoy están sufriendo porque Mi vida y no, nadie me la va a controlar. Pierden el tiempo los que me la quieren llevar. Mi vida y no, nadie me la va a controlar. Pierden el tiempo los que me la quieren llevar. Porque yo bailo, porque yo río, porque me bebo el clavo mío Y al que le pique, aunque se dé una olla Y al que le pique, aunque se dé una olla Si no rásgate con sal, tuка, sal, tuve Dice que le envidia, no más a風 se lo果ipista Dice que le envidia, no más a風 se lo果ipista Y no más del agua de nada, es algo que evita Y no más la fruta de nada, es algo que evita Dice que le envidia, no más a fama y no more Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Mambo. Indio, suéltala que la flecha apoya. Brillando. Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Y al que le pique, aunque se den uña. Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Y al que le pique, aunque se den uña a uña. Un mambo pa' goza que yo quiero que tú me den El mambo que yo quiero que tú me den Un mambo pa' goza que yo quiero que tú me den Oh boy Y el que tenga miedo, que se compre un puma Agárrese de las manos Hey, 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 hey Oh boy Yo tengo un perro que todo me lo quita Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo quita Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llamo por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En el ropa interior Y están en mi cama Y que están haciendo perro, dime Y ahora vence el sandro, el sandro Porque ahora yo del cuento A perro Tengo en el punto A perro Tengo en el punto Todo lo que está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mi disco Hablando de mí ¿Y qué están haciendo? Dímelo perro Divino en el punto ¡Gracias! ¡Gracias!